¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lotan Strength Conditioning! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andaba escapando. Dice que vio en la calle un perro salchicha acá. Ajá. Y quería agarrarlo acá y que no podía ir. Dice ¿Cómo? ¿Cómo una criatura con unas patitas así? No lo podía agarrar, güey. No sé si lo agarró, la neta, pero como que... Pero una historia de ella o algo así. Sí, hablando. Como que andaba un perrito salchicha ahí... Ahí perdido y ya lo quiso agarrar y no podía, güey. Qué risa. Que estuvo como diez minutos queriendo agarrar al perro salchicha. El gran rescate del perro salchicha. El día de hoy traigo algunas cosas que ahorita se me acaban de venir a la mente. Pero es prácticamente tirar un poco de no hate pero desde mi perspectiva. No sé si tú traes otra cosa antes de... A por ello. No, no. A por ello. Son bien... Son súper cortitas pero... Y se me acaba de ir la segunda. Pero la primera. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Lo voy a escribir de volada porque no se me vaya a olvidar aquí. Verás, 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 verás. Ajá. Y él... El otro era... Mi compa. Me mandó usted a la... Ahí está. Mira. El primero. El primero. Estaba hablándola otra vez con el Luisón Contreras. ¿Cómo? Luisón of Contreras. Luisón of Contreras. Y me mencionó algo. Él mencionó algo que me hicimos bastante interesante. Cabe aclarar que no le estoy tirando shit a lo que me dijo pero al mismo tiempo sí. Sí voy a proceder a tirarte shit. A él directamente. Lo bueno, lo bueno es que... No, a lo que me estaba... A lo que me estaba diciendo. Lo bueno es que nos conocemos en persona. Entonces, todo bien, ¿no? En persona. No va a ser... No va a ser algo diferente. No, no es cierto. No es el Luisón Contreras, wey. Es el... El Luis Ramos. No, 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 no. Luisón. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se tiene en YouTube? Luisón Contreras. ¿Quién? El Ernesto. Sí, Alan Ernesto Acosta. Ese. Sí, no, Luisón Contreras es nuestro compa virtual. Compa virtual, no. ¿De qué estás? Yo no te conozco. Sí. En mi vida te he visto, carnal. Güey, ni te topo. Bueno, estábamos platicando y me dijo que se le hace bastante interesante el concepto de atleta híbrido que muchas veces que mucho hemos estado escuchando o no sé si te ha salido en TikTok o algo así. El atleta híbrido. Ajá. Este atleta híbrido, ¿no? Se me hace algo bastante interesante. Me imagino dos personas de que, wey, hay que crear un estilo en el que puedas correr, levantar, levantar pesado y todos, oh, qué macizo. Son dos personas, no sé, wey. Y hay que ponerle y al mismo tiempo dicen, atleta y crossfit. Pero es lo mismo, es diferente. Güey, es exactamente lo mismo, o sea, estaba, me estaba dando risa que como que quieren hacer, no, no, es que no es crossfit, no es crossfit, es otra cosa. Eso es correr y levantar y ser muy bueno. Al atleta híbrido, yo lo he visto más como una persona que puede correr muy rápido y que puede levantar mucho peso, como el ejemplo de Adam Link, que él es crossfitero. Él es muy buen crossfitero. Muy bueno, que va a regionales muy seguido, creo que nunca he ido a Games, pero sí va a regionales. Pero lo he visto como un gran ejemplo entre muchas personas de un atleta híbrido, porque puede levantar 500, 500 libras de back squat el mismo día que corre una milla en menos de 5 minutos. A él yo lo, o sea, he visto que lo han puesto varias veces como un atleta híbrido y según yo, pues, el vato hace crossfit, ¿no? Es que es eso, es que es eso, de que, no, yo entreno un método diferente en el que hago calistenia, hago pesas y hago correr, o sea, crossfit. No, 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 ¿qué estás diciendo? Yo nunca voy a, voy a hacer crossfit. Es que también entiendo que por ejemplo, crossfit. No, 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 no. Crossfit, ¿qué? Si pagas la afiliación, haces crossfit, y si no, también haces crossfit. Si no, ajá, pues, si pagas la afiliación. No, yo no voy a hacer crossfit, no me compara. Si te llamas, si tu gimnasio se llama crossfit, pero haces muchos curls de bíceps, y haces crunches, y haces, ¿sabes cómo se está haciendo crossfit? Ya me imagino en el box acá de que estás haciendo bíceps. No, 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 llega, llega Dave Castro. No, 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 aquí no. No se puede, que ya lo han, de hecho, ya lo han hecho, ¿no? Yo me acuerdo que este debate, Rick Lassman dijo que no, nosotros no hacemos curl de bíceps porque no es un movimiento neurológico y, y el detrás de, no va tan allá. Lo entiendo. Pero nosotros hacemos todo, la neta, ¿no? En el 5-2, le hacemos de todo. Así hasta jugar ping pong. Ahorita voy a otro temita, pero síguele con ese. Algo que se me hace bastante interesante, incluso más híbrido, en crossfit, eh, iba a decir escalar, pero no escalamos, ¿no? La, la idea de, es que también, realmente puedes escalar, puedes subir cerros, puedes tirar pelotas, puedes hacer un montón de cosas, o sea, incluso más híbrido, que solamente correr, y hacer backspot. Y levantar. Sí. Y hacer calistenia, ¿no? Entonces, a final de cuentas, para aquellas personas, que yo los vea corriendo, y haciendo pull-ups, para mí, estás haciendo crossfit, amigo. Bienvenido a crossfit. No, 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 es que yo no hago eso, yo hago calistenia con correr. Estás haciendo, amigo, crossfit. Hacer pull-ups estrictos, y correr, es crossfit. Bienvenido. Oye, y, y no crees como que, también nosotros, crossfiteros, queriéndonos como adueñar de todo acá. Sí, también. Porque, hacer pull-ups y, y correr ya existía, incluso antes de, que existiera la marca crossfit, ¿sabes cómo? Pero, bueno, ahí te va, ahí, ahí va más, más limpio, ¿no? Sí, más limpio. Que, pues, capaz me contradigo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Si ellos, si eso se ha hecho, durante mucho tiempo, creo yo, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que también es la intensidad. O sea, hacer esas dos cosas, a alta intensidad. súper intenso, en el menor tiempo posible. Porque, yo me acuerdo que decían, Greg Lassman, de hecho, estaba diciendo, puede ser muy bueno, corriendo una milla, y también puede ser muy bueno, haciendo back squat. Pero, ¿qué pasa cuando los combinas, en el mismo entrenamiento, en las, no sé, tres rondas, de hacer lo mismo? Sí. El resultado va a ser muy diferente, de hacerlos, por completamente separados. Y eso es, creo que lo cruzado, el entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado. Yo creo que la diferencia está, por ejemplo, no sé, te puedo decir la, la, te puedo decir, la metodología de calistenia, a lo que yo tengo entendido, es, trabajar, ¿eh? No, no, nada, es que, es, es que, trabajas con el cuerpo, con el peso de tu, de tu cuerpo. No, no es cierto, porque yo he visto que, usan chalecos, usen disco. Pero es como, crossfiteros haciendo, bíceps curls. Ah, entonces, se puede o no se puede, no que es con el, con el mismo cuerpo. Ajá, es lo que te digo, pues, nosotros. ¿Cuál es la metodología? No, no es cierto, no es cierto, no, no estoy haciendo nada. Sí, no, no estoy haciendo pasivo agresivo, solamente, es una referencia, porque yo los he visto, ¿no? Sí, no, yo también he visto, la gente que hace calistenia, que se pone en peso externo, según yo, dentro de la metodología, eso deja de ser calistenia, ¿no? Así como, cuando nosotros no hacemos un movimiento, que se catalogue como funcional, como es un curl de bíceps, porque no, en tu vida diaria no usas, no lo usas para hacer algo en específico, o sea, es como simplemente es un movimiento de un músculo aislado. Entonces, ahí yo creo que también, digo, no es que esté mal, pero nosotros también como crossfiteros, nos salimos a veces, o nosotros en el 5-1, no voy a generalizar, nos salimos de ese, de ese, de esa vía, de ese patrón, Simón, de esa metodología, pero, sí, sí no sé cuál es la diferencia, la neta, entre Hirox y Crossfit, ¿sabes cómo? Ahí no, ahí no sé. Dilo, ¿quieres decirlo? pues ahí para mí es lo mismo, ¿sabes cómo? Es lo mismo, lo único que está estandarizado, es la competencia, Crossfit siempre varía, Hirox siempre es lo mismo, pues, pero según yo, hacemos lo mismo, según yo. Como en Hirox dices. Pero, creo que para Hirox, tienes que ser un poco, más cargado a la corrida. Sí, o sea, haz de cuenta que yo creo que Crossfit, es como que, corres, levantas, calistenia, potencia, y todo en una sola barrita, y creo que, Hirox es como, 50% correr, y 50%, todos, todos los demás movimientos, ¿sabes cómo? Porque la competencia, es un kilómetro, un movimiento, un kilómetro, un movimiento, ¿sabes cómo? Y te digo, no es con el afán de, de, de hatear ni nada, o sea, simplemente es lo que yo, he entendido, pero, ah, creo que el entrenamiento es, prácticamente, el entrenamiento se ve, bastante similar, lo que sí, yo lo voy a decir de manera personal, creo que, subestimé, a Hirox, o sea, yo sí dije, ah, pues, la neta, eso es un, un workout normal, si está, si está intenso, si está pesado, sin embargo, si lo ponemos como, Crossfit, 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 pues sí, sí hay cosas que carecen, no digo que de intensidad, y dificultad, está difícil, y todo, ¿no? Si está muy pesado, pero si no puedes medir, muchas cosas, que aquí no haces, pero, según yo, Hirox no busca medirlo, pero yo sí, o sea, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Va a ser una competencia, Hirox, en, dos meses, yo lo único que hiciera diferente, fuera correr más, si me explico, si me dicen, va a ser una competencia, Crossfit, pues la neta, nomás seguiría entrenando, harías 3 positions, o sea, haría lo que, hago todos los días, pues, pero, para Hirox, creo que esa es la variable, creo que es, haciendo un entrenamiento muy bueno, de Crossfit, y corriendo un poco, te puede ir bien, en Hirox, si la neta, lo que es, creo que, ¿sabes qué, sabes qué fue lo que, qué pienso, qué fue lo que hicieron, de qué, cómo hacemos una competencia, en la que pueda ser, más fácil, llegar a más gente, sin que tenga, el nivel de dificultad, o de complejidad, que requieren los movimientos, porque son complejos, porque son complejos, y toman tiempo, como un snatch, y mucha destreza, y mucho equilibrio, coordinación, que la neta, nosotros no tenemos, o no podemos vender, tan fácil eso, cómo hacemos, que no esté tan difícil, nomás empuja, jala, y ya, y así, pueden llegar, a más personas, creo que fue, ¿cuál es el movimiento, más complicado, de un Hirox, Wobble Shots, puede ser, o los desplantes, con peso, o nomás es darle, yo creo que nomás, es darle, pues o sea, un desplante, te sale, pero la pelota, según yo, se te va a empezar, a mover acá, si nunca lo has hecho, no te acuerdas, de tus primeros Wobble Shots, pues si es como, un poquito de equilibrio, es el único, sí, porque un trineo, pues lo empujas, o sea, una cosa, es la complejidad, y otra cosa, es la complejidad, del peso que va a tener, porque los Road Jumps, Burberry Road Jumps, además te acuestas, y lanzas, y ya, sí, creo que los Wobble Shots, sería lo único, complicado, o sea, así de que, tienes dos minutos, para explicarle a alguien, qué es lo que tiene que hacer, ah, dices, empuja, jala, y tiras, sabes como, pero trucha con los Wobble Shots, ahí sí, porque, fuera de ahí, o sea, imagínate, platicarle a alguien, el dominio, de un Snatch, pues si te va a tomar más tiempo, y para mí, en lo personal, en lo personal, Supra y en lo personal, es más divertido, porque son más cosas, ¿no? Sí, un Snatch, es de que, y esto, y esto, y esto, y acá, al principio no está fácil, pero ya después que lo, más o menos dominas, se siente un poquito más. En los gimnasios de High Rocks, ¿no pondrán unos Snatchitos ahí? A lo mejor sí, ¿no? Pues yo digo que sí. O sea, no creo que nomás se queden con los, ¿cuántos movimientos son? ¿11? ¿10? ¿8? No creo que nomás se entrenan en eso, sabes como, ¿8? Deadlift, Nemo, que no, en sí, o sea, sí, pues te digo, el entrenamiento según yo, es prácticamente lo mismo. Ahora estaría a chilo de volvérselos, acá, o ponerlo desde esta perspectiva, poner movimientos complejos, ¿sabes cómo? Ajá. Correr un kilómetro, overhead squat. Sí. Correr un kilómetro, clean and gear. Sí, pues eso ya se convierte en un workout de los games acá, ¿sabes cómo? Sí, y está, está curado, ¿sabes cómo? Así, correr un kilómetro, hands and pushers. Yo digo que la gente no estaría, nada mal, una mancuerna entre Hirox y los CrossFit Games, y que el primer evento sea un Hirox. La neta, o sea, yo no lo veo, ¿sabes qué va a decir? Ojalá, ah, lo voy a decir, si están ahí sus, sus niños, si está alguien por ahí que, que no puede escuchar alguna grosería, tapen los oídos, por favor. Así como se dice cuando, ese es algo, de que antes de, este es un anuncio antes de, un disclaimer, un disclaimer, un disclaimer, ¿sabes qué va a decir? CrossFit, huevos, huevos están de este lado. Yo no te vi, 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 se acabó. Mi compa el David Castro acá, ¿no? Yo ahorita los vas a ver. No, pero sí. ¿Quién, quién lo inventó? Es, según yo, Greg, vidrio glassman. No, ni idea, no, no, ni idea, sí, es un vato, es un vato, es un, es un, no me acuerdo el nombre, pero es un señor, no tengo mucha idea, de cuál es el trasfondo, o la historia, o este, método, Simón. De cómo entrenar. Vamos a buscar aquí, ¿Quién inventó? Habax. El creador, Sergio, el corredor, Sergio Turul, conocido como Pituflo, Pitufo, Pitufolo. ¿Así se llama? Pitufolo en Instagram. ¿Cómo es usted? Nos cuenta, y ta, 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 ta. Es el M. Aquí va, aquí va otra vez, disclaimer, discúlpenme todos. Mira Pitufo. Ya, 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 ya. El porqué de Hirox. Bueno, eh, bueno, vamos a pasar a otro tema. Está, ¿te acuerdas un, un, un vato que, un, un opelón, creo que es argentino también, que sube contenido. El que nos robó el clip de las mancueras. Ah, sí, es, es buen coach, ¿no? Creo, hace grosso también. Bueno, ese vato, es amigo de una de Viniti, de Sinchan. Me salió un clip de él hace poquito, que dice de que, pone fotos de Noah Olsen, y acá de raza, crossfitados, bien, bien, bien mamados, ¿no? Y dice, esto que ves en las fotos, tú nunca lo vas a conseguir en una clase de crossfit. Porque, pues, crossfit se, basa en, en hacer las cosas, eh, 100% aeróbicas. ¿Qué te, qué te da a entender ese coach a ti? A ver, que nunca vas a poder llegar a estar así. A generar mucha masa muscular en crossfit, porque, pues, nosotros en las clases nos dedicamos 100% a los, a los ejercicios aeróbicos. No, no sé, o sea, de primera esencia, creo que no necesariamente, que sí puedes conseguirlo así. Yo conozco a mucha gente, yo no estoy así, pero sí conozco a gente que entrena a crossfit, y está con ese desarrollo muscular. Claramente, por ejemplo, el Víctor, sé que hace una que otra cosa, o ya tiene un fitness detrás de, pero él sí se ve así de grande, ¿no? No sé a qué punto quieres llegar. No, pues, es que yo digo que ya con el hecho de ser coach, y decir que, que nunca vas a poder, ¿o qué? Que crossfit está 100% dirigido a lo aeróbico, creo que. Ah, no, 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 eso no. O sea, si lo pones así, pues, claramente no, hay toda una metodología que te dice que no. Se me hace, te la paso de alguien que sea su primer día, que venga al gimnasio, y que te diga, no, es que voy al gimnasio. Puro aire. Voy al gimnasio en las mañanas, y este lo quiero agarrar como cardio. Uf, buenísimo. Clásico ese, ¿no? O sea, ya hace mucho no me, no me llega a esa gente, pero sí, neta, que cuando alguien llega, llega al box. Era muy común. Cuando alguien llega al box y te dice, no sé, quiero dobletear, quiero ir al gimnasio, y este, creo que lo quiero como cardio. Yo he estado, estuve ahí. Sí. ¿Sabes cómo? Estuve ahí. Y muchos, se ha de pensar que es así. ¿Sabes cómo? Sí, pues, y que ese día toque 5x5 de back squat. Si no está, ni modo lo voy a decir, ni modo lo voy a decir. Si no está bien coachado, ese back squat, se puede sentir bien X, la neta. Bien piratón. Y si no está bien programado ese box, también puedes caer en hacer 5 rondas de 20 pull-ups, y correr 400 metros todos los días, ¿no? O sea, es el equilibrio ahí de también fuerza, potencia, agilidad, resistencia y velocidad. O sea, programarlo el lunes, un estímulo, el martes otro, el miércoles puedes repetir el mismo estímulo del martes. No está peleado que tiene que ser tan variado, ¿sabes? Como parte de la varianza es poner fuerza y pierna dos días seguidos, ¿sabes cómo? Y luego, ¿cómo habías iniciado esto? Es que no quiero, no quiero... No puedes conseguir ese cuerpo. Es que no quiero decir que no, que no sabe, porque quizás sí sabe mucho, hasta incluso sabe más que yo, no lo estoy diciendo eso. Pero realmente sí puedes, sí puedes conseguir un muy buen cuerpo. Y masa muscular. Sí, la neta sí. Tampoco te voy a decir que te puedes poner como C-Bomb, ¿sabes cómo? Ajá, pero es lo mismo, pues, hay gente, el 95% de las personas que van a un gimnasio convencional, tampoco están como C-Bomb, ¿sabes cómo? Incluso creo que el 95% de la gente que quiere verse como C-Bomb, no creo que lo logran, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. O sea, se van a acercar mucho, pero es, es genéticamente, es como querer vencer a Rich Running o estar en su nivel. Pero se me hace muy general demasiado como absurdo dentro de todos los factores que entran para poder tener ese físico, ¿sabes cómo? O sea, y nomás achacárselo al que no es que no vas a poder porque nomás entrenas una hora a CrossFit, ¿sabes cómo? Es que ya estás conectando con el otro tema al que voy. Mira, yo no soy el coach más experimentado ni con el más mayor tiempo. Tú sí tienes un poquito, algo más de tiempo que yo. Tengo un tiempo haciendo CrossFit. Tengo tiempo viendo el, ¿cómo se dice? El journal de CrossFit. TikTok, o sea, como ser un buen coach. Ajá. Tengo tiempo viendo los workouts que pone CrossFit.com y también viendo la programación del cap de CrossFit de Affiliate Tool. Ya llevo rato viéndolo, ¿no? Y nunca, hasta el día de hoy, yo he visto que salga parte A, weightlifting, 3x3 de Super Hang Snatch, parte B, back squat de 5x5, parte C, med con A, con pull-ups, o sea, es como parte C, accesorios, parte D, roll foam, y parte última, 10 minutos en la bicicleta. Yo no me ha tocado ver ese ABCD, sin embargo, veo que es muy, 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 muy común. No estoy diciendo que esté mal, quizás si tú lo haces está bien, no hay problema, pero la metodología original o raíz de CrossFit nunca se ha basado ahí. Quizás algunos, ¿Las de competencia? Quizás hay algunos que se vayan variando, y que Brute Strength e Invictus y Meja me digan, es que aquí si hacemos esto, lo entiendo, pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, en CrossFit, sigue siendo, entre más, eh, acercado a la raíz, va a ser mejor para un afiliado, ¿no? ya sea para aquellos que quieren irse bastante intensos o ser una programación de competencia, entonces sí. Sí, sí, pero pues, claramente ya sabemos, y hemos visto ejemplos de atletas que brincan, de Froning a Proven, y de Proven a no sé dónde, y de todas maneras, manos, no, de todas maneras, no, 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 no la traes. ¿Cuántas veces se movió Fraser de programación? Pues, sí se movió, güey, sí se movió. Y ganaba en todas, ¿sabes cómo? Sí se movió. Y, y en todas ganaba, pues no. Excepto cuando perdía, ¿no? ¿Qué? ¿Qué fue? O sea, tenía cierta programación, hacía su programación, y perdía. Ajá. Se cambió otra, otra programación, y ganó, se cambió otra programación, y ganó. Pero no fue el cambio de programación, lo que determinó. Sí, sí. ¿Qué ganar? Sino, la cabeza, y tu alimentación. Y eso fue lo que ayudó a Fraser, a ganar un montón de años, la neta. Entonces, en, en, en conclusión, la programación no te va a hacer. No, no te va a hacer. Eh, y luego estaba viendo, es que, para nosotros, sé que, yo creo que es el pan de cada día, ¿no? Lo decimos una y otra y otra vez, pero para aquellos, que nos van sintonizando en este capítulo, nosotros como coaches, que nos dedicamos a eso día con día, tenemos más herramientas, para poder trabajar, cuando el entrenamiento del día, es, eh, no poco, lo suficiente. Que nomás se vea, a, es esta parte, tenemos un, un, muy claro, el que fue los KB Swings, con Sit-Ups, eran tres rondas, de 60 Sit-Ups, y 30 KB Swings, ese me mató. Te mató. de verdad, estuve así de que, me tiré, me tiré al piso, y así de que estaba, y fue algo tan sencillo, y yo lo vi así de que, ni al caso, y tienes. ¿Te mataron los Sit-Ups, o te mató así de que, todo completito? Es que agarré la KB roja, agarré la KB roja, y dije, ok, si, si quisiera hacer ese workout, así de que, aprovechar esta hora, lo más que se pueda, este entrenamiento, estos, 15 minutos, que voy a tener, ¿qué tendría que hacer, para hacerlo mejor? Ok, lo haría unbroken, todos los KB Swings, lo haría en tanto tiempo, y en tanto tiempo, los Sit-Ups, y tendría que ir muy rápido, ok, vamos a hacerlo, de esa manera. Ok. Y de esa manera, yo se lo pondría a alguien más, no, es que está muy sencillo, ok, ¿qué podemos hacer, para que entrenamiento, esté bien perrón, con el menor cantidad, de cosas que se pueden, trabajar aquí, allá, y así, y poder hacerlo, bien, bien demandante. Lo hiciste con las manos, perdón, lo hiciste con las manos, en los hombros. y ese sí, está bien difícil, la neta es, no, no puedo hacer tantos Sit-Ups, o sea, no te, está muy difícil, es súper RX, para ti eso. Sí, la neta sí, y va para muchos, yo soy defensor, de los Sit-Ups, yo soy, el gran protector, de los Sit-Ups, considero, eso ya lo quería decir, no sé si ya lo había dicho, considero que hay muchas personas, personas que van a los afiliados, a los boxes, que desmeritan por completo los Sit-Ups, y que luego, luego quieren hacer o GHDs, o Toast to Bar, porque son muy fáciles, y hay muchas maneras, de hacer el movimiento completo, es más, hay muchos que todavía, ni siquiera hacen el movimiento completo, o como yo, que pensaban que el tapete, hasta les estorba, cuando realmente, es algo que te hace trabajar, de manera completo, el rango de movimiento completo, ¿no? Y si lo queremos hacer, más complicado, como dice el Adrián, trata de poner las manos, cruzadas, pegadas, en todo momento, a los hombros, y sin usar los brazos, para levantarte, y lo hace bastante complicado, con las plantas, de los pies juntas, y las rodillas hacia afuera, lo hace bastante, bastante complicado, bastante complicado, y no es como que, y hay mucha gente, que a pesar de hacer eso, quiere hacerlo más rápido, y suelta las manos, y suelta las piernas, porque quiere hacerlo más rápido, y dicen, oh, estuvo muy fácil, cuando puede ser, bastante demandante, y, y pues puedo concluir en esto, con que, si escucharas a tu coach, un poquito más, creo que podrías conseguir, mucho de tu fitness, de acuerdo, traigo, traigo otro, no, ya se acabó el tiempo, no, traigo algo muy bueno aquí, a lo mejor lo viste, es que el episodio pasado, hablamos de que no, que no ibas a, que pasaste a quarterfinals, pero que no los vas a pagar, ¿no? ah, ya sé, ya sé que viene, ya sé que viene, el Isaac bien codo, no pagando los 50 dólares, y criticando, a los que no pagan, los open, sabiendo que no van a rifar, jajaja, es la misma lógica, para los que no pagan, el open, ¿qué piensas de eso? es que yo no estoy de acuerdo, en que sea la misma lógica, porque la lógica era, de la raza que no se inscribe, la lógica es que, no les iba a ir tan bien, o sea, que no les iba tan bien, y que, que nada más estaban entrenando, una hora al día, como que no estaban, listos para dar, un buen rendimiento, como en otros años, y que por eso, no se iban a inscribir, así como que, si no hago un buen desempeño, ¿para qué no? pero buen desempeño, en quarterfinals, ya estamos hablando, de pase, a semifinales, ¿no? aparte, de 15 dólares, a 50 dólares, estamos hablando ya, de algo acá, ¿no? mira, yo te voy a decir, mira una cosa, tú lo estás aquí, para saberlo, y yo para contarlo, lo que es, no te tendría que dar, explicaciones, pero te las voy a dar, la neta, no quiero pagar eso, o sea, realmente, no, no, no quiero desembolsar, ese dinero, o sea, si lo voy a hacer, y capaz me va bien o mal, pero la neta, no, 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 no es que quiera, o sea, no, es como que, ay, cómprate un celular, pues, no quiero, ahorita, puedo, no, no sé, pero no, no tengo, o no quiero, para pagar eso, pero, en la gente, que no se quería inscribir al Open, nunca salía de sus labios, no quiero pagar 15 dólares, así es por eso, no quiero pagar, si me dices, no, pues la neta, no, no quiero pagar esa lana de los 15 dólares, ah, pues todo bien, si es por eso, pues, que te voy a decir yo, no, gasta, gasta, no, no, no pagues la neta, si no tienes esos 20 dólares, pues la neta, o sea, o no sé, no tiene razón, porque vas a estar gastando eso, pues, si tienes otras cosas, tienes otras prioridades, ¿sabes cómo? pero, pero el argumento era ese, pues, de que no me voy a ir tan bien, como para meterme, no más estoy entrenando una hora al día, entonces, aquí, no estamos de acuerdo, con tu comentario, inválido, deslizo a la izquierda, eliminar, pero eso sí, la neta, sí sería válido el comentario, si lo dijiste, con base a que, ah, no me voy a meter, porque me va a ir mal, o sea, es como de que, no, no he entrenado lo suficiente, y por eso, no me voy a meter, ahí sí te doy la razón, en ese, sí sería válido, si fuera así, pero neta, es solamente porque no quiero gastar, 50 dólares, que son aproximadamente, ¿cuánto? 950 pesos, si, yo te los pongo, ah, jalo, págalos, ahí te da mi cuenta, entonces, ahí cambia pues, machine, a la raza que, que vimos los posts, de que no se iban a meter, si tú le decías, de que yo te lo pago, tampoco se iban a meter, sabes como, oye, si, jalo, la neta, sí, pues puedo te digo, o sea, ahí me dices, te reportas, y todo viene en un inbox, es lo que te digo, y por eso, no, no es válido, ¿qué más traemos por ahí? ¿qué más traemos por ahí? ¿ya entrenaste ahora? No he entrenado, sí quiero entrenar, yo también quiero entrenar, raramente, ese tipo de workouts, pero, está bien, está bien. Mira, quiero decir algo, hablando por todos los coaches, allá afuera, yo te entiendo, yo paso por eso, todos los días, los coaches, yo creo que más, o igual, que la gente, que también va y entrena, a los afiliados, les da mucha flojera, hacer el calentamiento, y también estirar, a mí me pasa, me pasa muy seguido, también los jueves, cuando el workout, no se ve tan sexy, como los demás, también nos cuesta, igual de trabajo o más, solamente que, tratamos de hacerlo, efusivamente, a mí me tocaba, muchas veces que, cuando todavía no daba clases, decía, el jueves, qué flojera, o no iba, o hacía otra cosa, me pasaba muy seguido, muy, 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 muy seguido, pero tratamos de, hacerlo lo más ameno posible, hacerlo lo más ameno posible, porque es como, es la neta, es como, a ver, lava los trastes sucios, de tu casa, no, pues qué flojera, lo tienes que hacer, pero, estamos de acuerdo, que es lo que deberías hacer, que es lo correcto, y limpiar la cocina, sí, pero hazlo, no, pues qué flojera, es como, mañana, mañana, saca la basura, sí, no, 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 lava el carro, jamás, ve por el agua, todas estas cosas, las tienes que hacer, pero, pues hay veces que flojera, la neta, pero todas las tienes que hacer, y las vas a terminar haciendo, y si no lo haces, vas a pagar, las consecuencias, sí, la neta sí, entonces, hoy sí se te antojó, sí, la neta sí, porque sí se ve, sí se ve curadillo, sí, ya por último, quiero ver esta noticia, interesante, no sé, tú quieras platicar algo más, múltiples equipos descalificados por violar la elegibilidad, elegibilidad, no sé cómo se dice, elegibilidad, LGBT, LGBT, LGTB, de los requerimientos de los equipos, o sea, SMLS, SCC, hicieron el Open en diferentes afiliados, el equipo, o sea, cuántas veces te lo tengo que repetir, o sea, los, el equipo no hicieron el Open, o los quarterfinals en el mismo lugar, los quarterfinals ya, sí, los, los, porque están en equipos ya, 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 CrossFit CLT, The Great House, CrossFit ADM Chamblee, CrossFit Kilo 2, and CrossFit Salvation, and possibly more, han sido, removidos sus scores de los cuartos de final, y serán eliminados de avanzar a la semifinal, procedieron prácticamente a, así es, chale we, oye, el, el equipo de México, el CrossFit Complex, Complex, volvió a pasar, chécale ahí, verás, chécale ahí, o sea, que ya terminó, ya podemos saber quiénes ganaron, A ver, vamos a ver, CrossFit, Liderburg, 2024, CrossFit, CrossFit, vamos a ver, el 2024 Open, vamos a ver, quarterfinals, Team Quarterfinals, North America West, y pasan, creo que 25, ¿cuántos son? No sé, la neta, pero este año no va a haber en equipos, en presencial, o sí, 61, aguanta, este año, los equipos, ¿sí van a estar en Texas? Sí, equipos sí, solo los, los, ajá, pero los equipos, sí van a estar en Texas, sí, los vamos a ver, pues, podrías, bueno, el primer equipo de México, en la tabla, quedando en cuarto lugar, cuarto lugar, bueno, realmente están en quinto lugar, pero están, ¿cómo se dice? Empate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, están en sexto, así, dice empate, pero tu lugar es sexto, CrossFit, Complex, Worex, es lo que te iba a decir, güey, la neta, mira, no es, no es como, tirar mierda, no es, no es tirar, ¿no? Pero, tú sabes que hay muchas caras de atletas, que representan a México, lo voy a poner entre comillas, de, de, acá, pues, que ya te la sabes, que andan en esta competencia, y que no sé qué, a mí me impresionó mucho el año pasado, que vi las semifinales, que vi a este equipo, que la neta, yo no los conocía, ¿sabes cómo? No los conocía, pero quedaron, en un buen lugar, mejor, que todos los equipos de México, ¿sabes cómo? De todos los que conocemos normalmente, Simón, de todos los nombres que ya has escuchado, a ellos, de que, Alejandro Bonedas, y todos esos clásicos, puede que yo, no lo haya conocido, pues, personalmente, pero, ¿sabes cómo? En el mundo del CrossFit competitivo, o sí, en México. Así iba a salir alguien, no, pues, ¿cómo no lo vas a conocer? Y me dio, me dio mucho gusto, la neta, que un, un, un equipo, un underdog, si tú lo quieres, un perro boca abajo, un perro boca abajo, eh, quedara hasta arriba en la tabla, y ahorita quedaron en cuarto lugar, la neta, espero, les vaya muy bien, y espero verlos, en los CrossFit Games, digo, ojalá vayan más equipos de México, ¿no? Los perros más boca arriba, eh, los más upper dogs, CrossFit, Querétaro, de Wolfpack, en décimo lugar. Sí, o sea, la neta, a ellos sí los, los ubico más, ¿sabes cómo? ¿Quién está en el equipo? ¿Puedes ver ahí? Veamos, la neta, la neta no. Ni puedes ver en el CrossFit Complex tampoco. Déjame, dame unos segundos, présteme unos segundos, sí, ya, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno. ¿El de quién me vas a decir? ¿El de CrossFit Querétaro, quieres saber? Simón. CrossFit Querétaro, de Wolfpack, ahí, en el Team Rooster, está, Ana Daniela Castañeda, Lucas Osaki, Ana Martínez, Nicolás Vidarte, José García Larrondo, y Paulina Aro. Yo los que conozco es Paulina Aro. Y Anita Martínez, a ellas dos las conozco. Los demás, no los conozco. Hay un vato, hay un vato que le dicen el chango, que creo que es uno de ellos. El monkey. El chango, pero no es el chango que conocemos de, de Tampico. Mientras que... De Ciudad Victoria, perdón. Vamos a CrossFit Complex, Wattx. Ana Sofía Armenta Cano. Ajá. Ricardo García. Carla Cornejo Plasencia. Sacha Nieves. Esteban Ospina. Ospina, güey. Es que lo vi. Beto Ospina. Beto Ospina, güey. Ese va todo. Beto Ospina. Creo que nos, o nos ha comentado, o nos ha tirado unos lacasos. Samuel Saleme y Nadia Benetti. Están en este ron. No, Beto Ospina. Beto Ospina, que es camarada, que no. Es camarada. O eres bien camarada, o nos tiraste. No, no, no. Hay un vato que sí nos tiró, pero Beto Ospina es bien, compa, la neta. sí, creo que sí. Beto Ospina, la neta, espero verte en el equipo con México, en los CrossFit Games, de verdad. Oye, Yo sí les mando todas las buenas vibras. Toda mi, mi, la genki dama. La neta les fue bien. Sí les fue bien, güey. Oye, pero ¿cuántos pasan? ¿Cuántos pasan de semifinales? Creo que 10. Semifinales a los games. Ah, no sé, güey. Es que, o sea, individuales pasan 10. Vamos a buscar aquí, verás. Ya me estoy prendiendo, porque mira, te imaginas. Vamos amarrando una, una centena. Beto Ospina, imagínate. Beto Ospina, sacas esa espina de la vida, y vete a los games, con nosotros. Aquí debe decir, aquí debe decir, aquí debe decir, verás. ¿Cuánto costará la inscripción a los games, en equipo? 50 dólares. Yo no los voy a pagar. No, yo no quiero ir. Porque no me... Ay, no, no quiero pagar. No, como tú dijiste, entonces, que lo que no quieren pagar 15 dólares, no lo peen. A ver, quarterfinals, quiero ver aquí, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? Semifinales. Aprender más. Crossfit Invictus. Ahí te va, mira. A ver. Si fuera así el standing, así, y no. Van 40. Van a ir 40. A cada región. A cada región van a ir 40 equipos. No. Van a ir 40 hombres y 40 mujeres, van a ir 30 equipos por cada región. Ahora vamos a ver cuántos van a los games. ¿Cuántos van a los games? O sea, en semifinales van a competir 30 equipos. 30 equipitos. Y aquí, vamos a ver. No dice. Bueno. De equipos mexicanos, los que sí pasaron, aparte de Wodex, Wolfpack, Querétaro. Wodex. Wodex. No sé cómo se dice. Wodex, ¿sí? ¿Así? No. Wodex, sí, sí. Complex Wodex. Ah, son los Complex. Ajá. Querétaro, The Wolfpack. Querétaro, CrossFit, Querétaro, México. CrossFit, Absoluto, Pardus. Y me temo que esos fueron los únicos equipos que clasificaron. Pardus eran de la programación de Black Pardus. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que sonaba mucho. Sí, antes sonaba mucho. Deshincho, tú le hiciste en un rato acá. No, ya no me tocó, la neta. O sea, sí escuchaba y veía camisetas, pero ya no me tocó. Ok. Los que, es lo que te digo, mira, no quiero, en este momento seguro están bien enojados, constantemente ven esto, pero Luther CrossFit, quedó en el lugar 41. O sea, qué desgaste mental. Pero, pero van a eliminar equipos, ¿no? Como los que ya están saliendo, o ya los habrán quitado de la tabla. Pues, hasta ahorita va, sí. Están, a ver si te suena a alguien. Alans, Juárez, Jonathan Maya, Cecilia Ramírez, Villamil, Manuel Gallegos, Claudia Mendoza, y Regina Ceniceros. Regina Ceniceros, vaya, vaya. Estuvo, estuvieron muy, muy cerca. Válgame Diosito. ¿Y cuántos, cuántos de semifinales van a los... Es lo que estoy buscando en un encuentro, güey. A ver, aquí, aquí, aquí le voy a atinar, verás. Semifinals, team semifinals, y nomás, ¿no? No, no, nada. Qué triste, güey. Ay, no. Dios mío. Teams, CrossFit Games. Los 30 equipos, o sea, dice que los 30 equipos, el top 30 equipos en el mundo, van a ir a los games, ¿no? Pero no dice cuántos de cada región. Aquí sí, de top teams, ese mono, así dice igualito. O será que... ¿Cuánto? O será que van a pasar... ¿Sí me explico? O sea, todos de una región, aunque hayan quedado... No, no me estoy explicando, güey. Haz de cuenta que en una región, que en una región, todos los que compitieron en esa región, quedaron en los primeros lugares de todas las regiones, ¿sabes? Como de Asia, nadie la cuajó, y ¿sabes qué? Los primeros 30 de North America West fueron los mejores de todas las regiones, esos 30 van a ir. A ver, pero ahorita dijimos, ¿cuántos? 30 hombres y 30 mujeres van a ir de equipos. 40. De equipos. No, espera. Es que ahorita venía... En equipos van a ir 40. Es que venía aquí. Espérate, ahorita le dijiste. 30 hombres y 30 mujeres van a ir a los... A los games en total, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. Andamos dando datos muy erróneos. A los games van a ir 40 hombres y 40 mujeres. Y van a ir 30 equipos. A los games. Ajá. 30 equipos, ¿no? Sí. 30 equipos... De 2 y 2, pues. Ajá. Y aquí te dice... El... Ah, no, mira. Aquí está Teams. Es que aquí te dice, por ejemplo, por región solamente van a ir 30 y en todas las regiones son 30. Entonces podemos sacar... Según yo son 40, güey. Aquí dice Teams Cutline. 2024, Teams Cutline. 30. 30... Top 30 Teams por región. Ay, ¿30 por región? Ajá. Van a ir a semifinales. A semifinales. Y esto, sumamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 por 7, 21, 210. ¿Y de esos 210 cuánto van? 30. 30. Son 7. Ajá. 7 por... ¿Sabes qué? Pues no podemos saber más o menos así. No, porque no de todas las regiones van la misma cantidad de atletas. Es lo que te iba a decir. Aquí dice que, bueno, 30 van a semifinales, pues, pero no cuántos van a pasar. Y si ponemos que son 5 siempre. The top 30 teams in the world will compete at 2024 CrossFit Games. El top 30, dice. Top 30 equipos. Entonces, pues, te digo, a lo mejor y no se basan en qué lugar quedas en tu región. A lo mejor y se basan. Ya que compitan todas las regiones, vamos a ganar los 30. El líder por mundial. El líder por mundial. A lo mejor es lo que estoy entendiendo aquí. No, no. Entonces, no había premiación. ¿Sabes cómo? Ajá, pues, ganaste la región, pero quién sabe si vayas a los games. No, yo digo que sí, de que top 5, o sea, 5 de Oceanía, 5 de acá, 5 de acá. No, no se te figura. ¿Cuántas regiones son? 7. 7. 7 por 5, 30. No, 5 por 7. 7 por 4, 28. 28. ¿Pero por qué por 4? Personas. ¿Qué? 7 por 4, 4 equipos. Ajá. 7 por 4 equipos. 28. Son 28. Faltan 2. 2 regiones van a tener 5 lugares. ¿Sabes cómo? O sea, se me hace muy, muy raro. Y es que no sale aquí. ¿Cómo no vamos a tener nosotros la información? Sí, amor. Pues, sí, ahí pasaron. Ahí veremos. Beto Espina, yo quiero que tú vayas. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Quién sabe? Pero necesita que... No, y digo la neta Beto Espina porque es el que... Es el que nos ha comentado. Pero, pero CrossFit Complex no se empezó a seguir la semana pasada. O bueno, mira, vamos a ver el 2023. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el 2023. Pero creo que el 2023 fueron 40 equipos. Qué verdad. Creo. Y vamos a poner nomás para ver, para ver. Un pon tú. Yo te voy a decir algo, mira. No, no se ve cuánto. This was a flame, catching on fire. Ah, 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 ah. No se ve cuántos pasaron. No, pues, ni modo. Pero el lugar número 15. El lugar número 15. Está CrossFit Querétaro de Wolfpack. Que estaba, no estaba Beto Espina. No, 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 pero está en el Complex. Beto Espina está en el CrossFit Complex. CrossFit Complex. Ah, ok. ¿En qué lugar quedó? 14. A ver, espérate, espérate, espérate. Oh, sí, 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 sí. O sea, 14 CrossFit Complex, 15 CrossFit Querétaro de Wolfpack. Sí, o sea, yo sí me acuerdo que a Complex le fue mucho mejor. Y aquí sale... Bueno, no, mucho mejor, me parece... Pero no sale, no sale Beto Espina. No, no estaba. Ahí todavía traía la espina clavada. Y ya no. Y pues yo creo que... Yo creo que ya me pasé, ¿no? Del tiempo. Está, güey. 47, 48 minutos. 48 minutos. Todo bien. Me quedan dos minutos. Ok. Pero es que sí me gustaría tener, güey. ¿Cómo no vamos a tener esa información? A lo mejor ni CrossFit sabe todavía. Equipos. Es que ahí dice, güey, el top 30, güey. ¿Cómo se llama? El rulebook. El top 30, güey. Rulebook CrossFit 2024. Rulebook. Y de ahí no te muevas. El top 30. ¿El top 30 de qué? Mundial. Así dice. Ah, sí. O sea, si ganas en sexto lugar o algo acá. Ah, ¿qué dice, güey? Mira. Mira. Espérate. Aquí dice. Espérate. Y se me hace que ya estoy llegando, ¿eh? No, ando en otra parte. En mi final. Appeals, appeals, injury, advance. Aquí está, mira. Aquí está, tíos. Lo he encontrado, boludo. En North America. Ay. Aquí está. North America West. Tenemos siete, los top siete. The number of qualifying positions for a team will be as follows. North America West, top seven teams. Europa, ocho. Asia, uno. Oceanía, tres. North America East, ocho. South America, dos. África, un equipo. Ocho más uno, nueve. Más tres, doce. Más siete, diecinueve. Más ocho, veintisiete. Más dos, veintinueve. Más uno, treinta. Ahí están tus treinta equipos. Qué miedo para Asia y África. Que ahí es un toma todo. Es matar o morir. Sí, sí. No hay más. Pon todo o todos ponen. Toma todo, toma uno o toma dos. En Sudamérica es, gana uno y te hago el paro. O sea, dos equipos. Sí. O sea, es el que gane y te hago el paro. ¿Tú qué crees que sea más conveniente para México? Que entre en South America o en North America West. No sé. Yo creo que sí en el. O sea, Luis Oscar Mora. Vamos a ver cómo están los individuales. Aquí está luego, luego. Cinco y cinco para West. Cinco hombres, cinco mujeres. No. Está bien pesado. North America West. Sí. Top five men, top five women. Ah, güey. Antes eran diez. El año pasado fueron diez. Y Luis Oscar Mora quedó en el once. Y ahora son cinco, güey. A ver, a ver. Vamos a ver. Semifinals. En dos mil. Son cinco, güey. Vamos a ver quién está en su región. Quarterfinals. Individual quarterfinals. Pero vamos a ponerlo mejor en el open. ¿Qué loco nos dice? Número mínimo. De Games Qualifying Positions. O sea, y máximo, ¿cuántos pueden ir? Ah, shitos. Patrick Belner. Colton Martins. Justin Medeiros. Cole Seager. Ahí está, güey. Nick Matthews. Va sobre este vato. Luis Oscar Mora va sobre Cole Seager. Brandon Lockett es el primero. Es que no lo conozco. Dije puros nombres conocidos. No, pero no va en orden. O sea, en el open quedó en el doceavo. Pero en su región. Estamos en la región. Va contra Colton Martins y Justin Medeiros. Contra Brandon Lockett. Patrick Brenner. Colton Martins. Cole. Grass Heber. No sé quién es. James Praig. Creo que es un clásico. Justin Medeiros. Brian Heun. Scott Tetlow. Ese es clásico. Pero Luis Oscar Mora le ganó a Justin Medeiros en el open. Pero le ganó. Luis Oscar Mora le ganó a Nick Matthews. Le ganó a Samuel Kwan. Entonces, pues. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo de que los puedan otra vez en semifinales? Chandler Smith está pesado. Está pesado, ¿no? Está pesado. Anda acá. No, o sea, qué miedo que esté en tu región también. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo? Es verlo acá de... Tengo que meter Machine. Y, por ejemplo, en Sudamérica. Nomás son dos los que van. Guillermo de Maleros. No, ya está. Como yo, ya es americano este tío. Ah. ¿No vas a ir otra vez? No, qué agüita. Y ya, ya. Ahora sí, ya. Ya, va a ser. Cinco, dos. Cinco, tres. Híjole. Relax. Have fun. And work out.